Bueno gente, buen día, bienvenidos a otro video, les voy a mostrar un poquitito como está en este momento el motor de Clio, lo que se hizo fue pintar todo el bloc, se sacaron la mayoría de los periféricos, ahora en un ratito los vamos a colocar y vamos a empezar con el armado, se pinto un poquito el vano motor, sobre todo en la parte del frente, previa a eso se le dio una buena lavada, así que bueno, sin más vamos a empezar con el armado. Así es como quedaría, armamos distribuidor, completito, ya está conectado con las bujías, armamos la modificación del fridor de aceite, armamos el bulbo de presión, compresor de hidra acondicionado, me falta conectar las mangueras, pero como tengo el motor colgado, está medio caído, las mangueras no me dan y tengo miedo a que se rompan. Yo lo que hice la vez anterior es retocar un poquitito las uniones, porque como nosotros pensamos están en la nieve y todo, para que no se pudra, pensamos recorrer bastante lo de nieve, entonces retoque y repinte todo el pasarruedas. Bueno, acá abajo van a ver el alternador, rodillo, tensor, se alcanza a apreciar un poquito el compresor del aire acondicionado, faltaría colocar la poli B, que ya eso lo colocaríamos después, ya sobre el final. Ahora, próximo paso, es armar la araña y todo el tren delantero y sacar la caja de dirección mecánica y poner una electrohidráulica. Acá, como en el otro lado de los bisbos, se repasaron las juntas, se hicieron los parches, que originalmente de fábrica vienen con una especie de membrana, se volvieron a hacer nuevos, porque estaban despegados, y se repintó todo el pasarruedas, para protegerlo. Ahí lo pueden ver, todo esto por el tema de la nieve. Bueno gente, ahí ya tenemos todo armado, depósito de agua, depósito de líquido hidráulico, filtro, todo el encendido, la poli B, salvo la manguera del aire acondicionado, que efectivamente se nos rompió, radiador, todo, todo, todo colocado, ópticas. Y les mostramos el resultado final, está un poquito sucio, porque el otro día lo salimos a probar, y llovía, pero se alcanza a apreciar un poco, toda la parrilla, suspensión, la araña. La gente ya ha podido ver el avance en Poroto, de a poquito va tomando forma. Esperemos les gusten los resultados. Vamos a ir subiendo más material a medida que vayamos avanzando. Y nada, esperemos les guste. No se olviden de suscribirse, de buscarnos en Facebook como Porotito de Viaje. Y será hasta la próxima. Tengan buenas rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!